Hola, ¿qué tal? Les habla Sifu, Marco Antonio Montero, instructor de la Academia Nani del Cuerpo Animal. Para hacerles una invitación, ya están los videos de Tai Chi, Chi Kung, de los conceptos básicos, de todo este movimiento de Tai Chi, que bueno, de verdad que está increíble. Los invito a que se metan a experimentarlos, a vivirlos, a comentarlos y bueno, también que conozcan, que conozcan un poquito, un poquito, nos empecemos a entrar en esta magia del Tai Chi, del Chi Kung, que es maravillosa. Y también estén pendientes a las próximas masterclass que va a haber, las clases en línea que ya están también, pregunten por ellas. Y bueno, pues los invito a que estén por ahí, nos vemos pronto. Bye.